De da sí, de da sí, de da sí De da sí, de da sí, de da sí, de da sí Cosido dos macaroní, de da sí No te voy, no te voy, no te voy, no te voy, no te voy Lo he dicho solo con ti, no te voy Pero yo salgo Fede, ¿dónde está el coronavirus? ¿Qué te lo ha dicho con este coronavirus? Hasta ahora no tenemos nadie, pero todos con este coronavirus ¿A dónde vas? Vete a esta casa, ¿te capiste? Vorrei esprimere tutto il mio disappunto riguardo al coronavirus No, perché Roma es deserta, sembra che si hubiera una bomba atomica Lavatevi le mani con sapone, ogni secondo se sente E' el culo se lavamo con sapone, rimortarci vostra Prima ci ha stato abbelenato, ci ha stato a morir come le mosche E' el culo se lava mis manos con sapone, a conto, rimortarci Papá, 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 ma che fai? Dicono, se te senti mali te intubbano E prima me intubbano loro, me son intubbato da solo questo biberono Oh ma che stai facendo? Si, basta hai pagato la scarpa, ma la stai allenando, lo ha fatto io E' la peda là Oh, vabbé noi abbiamo un bel caffè Ma chi l'ha preparato? Io Ma te le sei lavato le mani prima Ma prima di prepararlo o dopo? ¿Qué cosa? ¿Mas cuantos le has metido? ¿De cuántos? ¿Primo o después? ¿Mas cuantos? ¿Mas cuantos le has metido cuando he preso la caffetera? ¿El cucchiaino? ¿Lo has preso con los cuantos o sin? ¿No, cucchiaino? ¿Y los bicicletas como los he preso? ¿Y la busta del café donde la he comprado? ¿Al supermercado? ¿Y cuando la he comprado? ¿Estás seguro que no la ha toccado a nadie? ¿Sí? ¿Y cuánta gente tiene al supermercado? ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver el muro con la raspa! ¡Coronavirus, Natale! ¡Y después! ¡Viva la raspa! ¡Graspa a piave! ¡Coronavirus! ¡Chao, chicos! ¡Soy que un poco egoísta! ¡No nos lo hicimos más a soportar el estrés! ¡Hemos encontrado un volo de Roma! ¡Somos andados por ahí! ¡Me dispiace! ¡Ci vemos en tres meses! ¡State a casa! ¡Voy! ¡Guaritevi! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!